Ha pasado poco más de un año desde los huracanes Iota y Eta y las instituciones de socorro continúan llevando ayuda humanitaria a comunidades necesitadas del Caribe. Con el apoyo de la media luna roja de Cubay, donde pudimos abarcar 600 familias. Esto consistía en que durante tres meses íbamos a entregar tres paquetes de ayuda alimentaria a cada familia para que pudieran subsistir un poco. Como yo te decía, aún un año y unos días más de haber pasado esto, seguimos trabajando en la recuperación de medios de vida. Estamos dando a las ventas, a las pulperías, estamos dando quintales de arroz, frijoles, maíz, para que puedan vender y la economía local se dinamice mucho más y también apoye a todo esto. En la Costa Caribe hemos llegado a 140 comunidades. Entre ellas, atendemos tres municipios grandes en la Costa Caribe. Estamos atendiendo el municipio de Prinzapolca, Puerto Cabeza y Guaspán. Hemos atendido 35.320 familias. Explica que la atención de la Cruz Roja ha sido integral en la zona de afectación y esperan continuar ayudando en los próximos meses. También hemos dado todo el tema de agua, saneamiento y promoción de la higiene, que ha sido uno de los ejes más fuertes que hemos trabajado en la Costa Caribe, recordando que estamos en limpieza de pozos, aún estuvimos distribuyendo agua, estuvimos dando kits de higiene, paquetes alimenticios. También trabajamos un enfoque bastante integral con el tema de apoyo psicosocial y hemos trabajado temas de género de una manera integral, familiar y comunitaria. Marcos Medina, Noticias 12.